¿Qué es una biopsia cervical? La biopsia cervical es un procedimiento quirúrgico, donde se extrae una pequeña cantidad de tejido del cuello uterino. Esta prueba se completa para recolectar una muestra de tejido y para detectar células cancerosas o precancerosas. El cuello uterino es el canal entre el útero y la vagina. Una biopsia es el proceso real de extracción de tejido de muestra del paciente. Hay tres tipos de procedimientos de biopsia cervical, punzón, cono y legrado endocervical, SS. Los tres deben ser realizados por un médico certificado, pero pueden completarse en el consultorio del médico o en una clínica ambulatoria del hospital. Se puede usar un anestésico local, si es necesario. Una biopsia por punción utiliza una herramienta pequeña que pellizca el tejido y extrae una muestra redonda. Es bastante común recolectar dos o tres muestras de diferentes áreas del cuello uterino cuando se usa este tipo de biopsia, ya que la muestra está muy localizada. La biopsia de cono utiliza un láser para extraer una capa completa de tejido de la superficie del cuello uterino. Se toma una muestra de todo el cuello uterino con esta técnica, que proporciona material suficiente para detectar cualquier célula cancerosa o precancerosa. En un proceso de curetaje endocervical, la cureta se inserta en el cuello uterino y se usa para raspar el revestimiento del canal endocervical. Esta área está dentro del cuello uterino y no está disponible para una inspección visual. La cureta es un instrumento estrecho que se usa para raspar y recolectar muestras de tejido. El propósito de una biopsia cervical es detectar cáncer o lesiones precancerosas, polipos o verrugas genitales. Esta prueba generalmente se solicita después de un examen pélvico o una prueba de Papanicolaou, donde se encuentran células anormales. Un examen pélvico o una prueba de Papanicolaou es un examen médico estándar que se realiza cada uno a tres años para identificar el cáncer o los cambios en el sistema reproductivo. Cualquier célula que tenga una forma anormal es considerada precancerosa. Este término se usa para describir las células que aún no son cancerosas, pero que no son de forma y tamaño normales. El cáncer es el crecimiento y desarrollo de células que no tienen la forma y el tamaño correctos. El desarrollo celular anormal es bastante común, pero estas células generalmente mueren muy rápidamente. Las células anormales que son capaces de sostenerse y multiplicarse se consideran células cancerosas. Una biopsia cervical es un procedimiento de nerviosismo. Las posibles complicaciones de esta cirugía incluyen infecciones y sangrado. Si está embarazada o puede estarlo, informe a su médico, ya que esto afecta el tipo de biopsia cervical que se puede hacer.